Ok, bueno ya nos ponemos la otra falda que se nos cayó hace ratito Ahí está, doble nudo Pero luego hago un nudo ciego, no la foquita y la ando cortando Mejor no, un poquito nudo, si se cae no pasa nada Es más, si se ríe usted ni lo escucho, que bueno Es más, si se ríe usted ni lo escucho, que bueno Es más, si se ríe usted ni lo escucho, que bueno Y si se ríe usted ni lo escucho, que bueno ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!